Silencio por favor, atención por favor. Hemos deliberado con el jurado y hemos llegado a la siguiente conclusión. Hay un premio para el grupo que más se ha destacado durante el semestre y por supuesto se ha destacado con el trabajo final. Ya sabemos que se trata de Gabriel y de Mariela. Infortunadamente el premio es una beca, una beca que solo puede ser dada a una persona. Y bueno, hemos decidido por unanimidad que la persona que se gana esa beca es Gabriela. Desea un ejemplo para todos, por favor. Si siguen como van, serán de las mejores periodistas del país. Las palabras del docano Zúñiga, por favor. Yo en nombre de la Universidad de Bogotá y en el mío propio, me siento halagado de ver que tenemos personas tan íntegras y comprometidas con la situación de este país. Felicitaciones, señorita Chávez. Felicitaciones, señorita Chávez. Felicitaciones, señorita Chávez. No, no importa, no importa. Yo creo que eso está mejor porque, pues no sé, pasivo, algunos vamos al banco y yo sí quiero me voy para donde Fercho. Vamos donde Fercho, vamos al banco, tenemos que dar dos vueltas al tiempo. ¿Cuál hacemos primero entonces? Pues lo que le estoy diciendo, gato. Si quiero entonces dividámonos. Ustedes se van al banco y yo me voy para donde Fercho pues porque me parece que no es conveniente que Carlos vaya allá. ¿Usted sabe por qué, don? No, pues sí, no, no, no. John tiene toda la razón. Yo creo que Fercho no me quiere ver ni en pintura. Pero entonces lo que podemos hacer es por lo menos ir trabajando con Juliana aquí acerca del proyecto, este talento que tenemos. Trabajando, sí, trabajando. Eso me parece una palabra clave. Lo que hay que hacer es trabajar en este momento porque nos estamos dedicando a pensar... Muchachos, qué bueno que me los encuentro aquí, don, mi amor. ¿Qué más? Uy, caballito, pero ¿y ese golpe? Ay, están pintados, mejor dicho. Bueno, estoy pilas porque tenemos que trabajar en lo del proyecto del canal, en lo del noticiero, mejor dicho. Vengo tan contenta, ¿no sabe lo que me pasó, John Marius? ¿Qué? Me dieron la beca. ¿Se ganó la beca? ¡Pelicitaciones! Qué bueno que por lo menos usted tenga una buena noticia porque nosotros no nos ganamos el concurso. Ay, muchachos, ¿por qué? ¿Y cómo saben? ¿Ya lo publicaron o qué? Mira, aquí está publicado. A mí me pareció que se lo ganó otra gente ahí que presentó otra propuesta mejor. Ni siquiera me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, dale, buenas noches. Ay, pero me extraño esas caras. Ustedes siempre han sido así muy echados para adelante. No, señores, este canal apenas empieza y vamos a hacer cosas bien chéveres. No, hagamos una cosa. Entonces, lo que dijimos, ustedes se quedan, usted se va para el banco y yo me voy... yo me voy para donde percho y yo no sé. Uy, pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué le pasó a ese? No, este muchacho, desde que es papá se volvió todo loco. Tiene no sé qué en la cabeza y anda en un desorden ahí que, bueno, mejor dicho. Yo me voy a hacer la vuelta del banco entonces. ¿Y me tengo que hacer una vuelta al banco? Ay, pues si quiere, esta princesa lo acompaña. ¿Ah, sí? Ah, bueno, me voy a acompañar. Bueno, pues, ustedes trabajan, ¿sí? Pero trabajan de verdad, por favor, caballo. Chao, muchachos. Trabajar, ¿no? La palabra es trabajar. Bueno, pero no importa, tiene que ser positivo. Me alegra mucho que haya venido a acompañarme a almorzar. Claro que el sonsonete este, el tema de Juan Francisco, que renunció, que el Jimmy Carter, que, por favor, no más, yo reservé la tarde para que estemos solos, toda la tarde aquí solitos. ¿La tarde? Pues eso está loco, yo tengo muchas cosas que hacer, yo no me puedo quedar aquí la tarde. Vine a recoger a Janet para que seamos del mercado, pero no más, ya me estoy furiosa con esa renuncia a Juan Francisco. Yo le quito esa furia. Ay, no más. No hay ningún problema, le quito la furia que tienes y se queda toda la tarde conmigo. No me puedo quedar toda la tarde, no puedo, no puedo, tengo muchas cosas que hacer. De verdad, no puedo, de verdad. No, está bien, entonces, ¿pero se siente mejor estando aquí? Me siento mejor, sí. Porque yo estoy aquí enfrente suyo, por eso es, entonces, vaya, haga sus vueltas, y esta noche viene y se queda acá a dormir, y mañana se va a sentir mejor, y toda la semana se va a sentir mejor. No me puedo quedar. Una noche se va a sentir mejor. Usted me tiene que ayudar, me tiene que ayudar, yo necesito descansar, tengo que entrenar, tengo que estar muy bien. Mire, yo no me voy a dejar derrotar como este Juan Francisco, no me voy a dejar derrotar. No más, por favor, no más con el tema de Juan Francisco. Perdón, perdón. Yo no la desconcentro, ¿qué dice? Aquí no la desconcentro, se lo juro. Bueno, está bien, entonces voy a esperar a que terminen los nacionales de natación, y a partir de ese momento no la voy a compartir más, con nadie. Una última cosita. Dígame. Solo esta noche. David, no me puedo quedar, de verdad. Mire, le prometo que cuando se termine todo este asunto de mis nacionales, voy a estar con usted y no lo voy a abandonar. Esa es la mujer que yo necesito, esa es la mujer que esté al lado mío. No, no me dejes tan solito, que me deprimo mucho. Ay, no, no se deprime. No, no me dejes tan solito. No, no, tiene que haber un error aquí. Usted se acuerda, éramos cuatro personas, abrimos una cuenta de ahorros con tres millones de pesos en un cheque. Aquí lo depositamos y no hemos sacado un solo peso. Pues no hay ningún error, señor. La plata que ustedes consignaron fue retirada del banco en su totalidad. Aquí está muy claro, mire. Retiro de tres millones de pesos en efectivo. No puede ser, Gabriela, no puede ser, yo no estoy loco. Ay, Dios mío, cálmese, John Marius, cálmese un momentico. Qué pena, señor, tranquilo. Ya vamos a ver qué pasó. ¿Será que usted puede volver a revisar? Mire, si John Marius dice que ahí está la plata es porque ahí está la plata. Eso debe haber un error, de verdad. Mire, aquí tenemos más información. La plata fue retirada con las firmas autorizadas de Fernando Lucena y Jonathan Rodríguez a comienzos de esta semana. Ahora recuerdo, yo mismo los atendí. Fueron dos de los jóvenes que estuvieron con usted abriendo aquí la cuenta. Jonathan y Fercho retirando la... Ay, Dios mío, está muy pintado. Dios mío, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tan nervioso y Jonathan, ¿te pasa algo? No, no, yo no estoy nervioso, yo lo que estoy es ansioso, amadmídeme, yo estaba como un equeco antes. Pues no me vas a salir con ningún cuento raro, ¿sí o no? Ah, yo como con cuál cuento raro le voy a salir, Clara, ¿de qué está hablando? Yo sé, Clara, vos podés salir con cualquier cosa. Jonathan, mírame por favor un segundito, Jonathan. ¿Qué? Vos tenés aquí todo legal, papeles en orden, todo en el apartamento está bien. Ay, pues claro que todo está legal, Clarita, si quiere pregúntale a doña María, es más, yo le pagué dos meses por adelantado. Ya, mire. Dios, ¿cómo por qué te ha dado la bendición? ¿Ah? La bendición. ¿Por qué? ¿Cómo así que por qué? Pues porque nosotros los pobres somos así, niña, nosotros nos damos la bendición porque llueva, porque no, porque blanco, porque negro, porque es que todo salga bien, que todo salga... Toda es así. El que nació ayer fue Martín, yo no. Así que por favor, sí, yo voy a hablar con doña María. Yo... No, ya.